Mujeres con carácter, signos del Zodíaco Foto, UNSPLASH Sabías que según el signo al que perteneces tienes algunas cualidades más enfatizadas que otras, así como lo escuchas existen cuatro elementos que nos diferencian entre signo y signo del Zodíacos, masculinos, extrovertidos, accionadores y explícitos, el fuego y el aire, y femeninos, receptivos, nutrientes y pasivos, la tierra y el agua. Las mujeres que tienen énfasis en elementos masculinos tendrán interesantes desafíos para responder a su esencia más verdadera. Solo basta observar al fuego, llamativo, chispeante, ilumina y combustiona, tiene actividad cambiante y es, sobre todo caliente. Las mujeres de fuego poseen todas estas características en su personalidad. Al ser iluminadoras serán francas, frontales y expresivas y serán aquellas que más necesitarán ser fieles a sí mismas pues no pueden disimular lo que desean, deben animarse a destacarse por sí mismas y desarrollar la valentía de irradiar su verdadera esencia superando la necesidad de aprobación externa. El fuego ilumina, es espontáneo y aprenderá que su destino es siempre confiar en su propio corazón. Uno de los mayores desafíos será salir de los moldes femeninos tradicionales, dejar de esperar que el varón las reconozca para empezar a habilitarse, antes que todo por ellas mismas. Asumir su estilo más genuino le traerá autonomía, confianza y valentía a una mujer de fuego, o con ascendente en fuego. Si una mujer de fuego no se ve representada en estas características es probable que haya proyectado en sus vínculos más cercanos estas cualidades. Si no logra hacerse cargo de la propia creatividad personal, probablemente padezca en alguna relación cercana personalidades egoístas y combativas. Las mujeres de fuego estarán regidas por tres estereotipos diferentes según sean de Aries, Teleo o de Sagitario. Mujeres fuertes, signos del Zodíaco, Foto, Mns, Plas Aries es fuego cardinal y posee una pasión activa y decidida. Responden al estereotipo de la Amazona, AMA, sin mamá, aquella que siente que debe sacar su espada continuamente para salir a guerrear termina, perdiendo su mamá, o inhibiendo su capacidad de proteger y maternizar, de cuidar y cuidarse. Podemos ver muchas arianas convertidas en mujeres excesivamente combativas y reactivas padeciendo un entorno que perciben hostil y poco amoroso. Las mujeres de Aries deben aprender a confiar en su propia autonomía y ser independientes sin necesidad de pelearse con nadie. Quizás uno de sus mayores desafíos sea ver al varón como un aliado y un par no como un eterno competidor. Relacionarse con los hombres de un modo más parejo, sin entregarle toda la potencia ni pelearlos continuamente será su mayor desafío para convertirse en valientes pioneras de la vida. Las mujeres de Leo, las reinas, Leo es fuego fijo y posee una irradiación autocentrada y aglutinante, responden al estereotipo de la Amandona. Tienden a sentir que todo depende de ellas resultándoles muy difícil delegar tareas en otros pues están convencidas de que nadie podría hacerlas mejor que ellas. Tienden a sobre exigirse y cargarse desmedidamente de responsabilidades. Este exceso de tareas las transforma en mandonas malhumoradas y las aleja de lo que genuinamente son, alegres y radiantes, divertidas y creativas. Las mujeres de Leo deben aprender a reciclar su propia creatividad confiando en el talento de los otros. Educarse en dejarse llevar por amigos, socios pareja, pues aunque las propuestas de otros no sean tal como ellas las habían planeado serán posibilidades de reciclaje personal. Este merecido descanso en otros será fuente de alegría y renovada vitalidad que les permitirá disfrutar aún más de su leonina generosidad. Las mujeres de Sagitario, las aventureras, Sagitario es fuego mutable y posee una vitalidad inquieta y versátil. Responden al estereotipo de la negadora, las Sagitarianas detestan detenerse, no les gusta demorarse ante los obstáculos reales o de conflictos vinculares. Ellas sienten que han nacido para ir a algún lado, y nada debe estancarlas. En su afán de movimiento eterno pueden negar cualquier tensión o problema que signifique una amenaza para su ágil camino, las mujeres de Sagitario deben aprender a detenerse cada vez que sea necesario. Escuchar e incluir a aquellos que estorban en su vida pues paradójicamente pueden convertirse en los mejores desafíos que el destino les proponga. Confiar en sí mismas no es necesariamente desconfiar del resto. Cuanto menos quieran tener razón y puedan dialogar e incluir opiniones ajenas, más crecimiento y aventuras encontrarán en sus entusiastas vidas por la astróloga Beatriz Leberato. Mujeres fuertes signos del Zodíaco Las tres mujeres más poderosas carácter cualidades de cada signo del Zodíaco. Mujeres fuertes signos del Zodíaco